Para el tercer episodio de esta serie, nos trasladamos al barrio de San Miguel en Teocaltiche. Ahí nos encontramos a un personaje muy conocido, no solo de Teocaltiche, sino por toda la región. Su forma única de hacer los cortes y figuras en el cabello, lo han posicionado como uno de los favoritos. Eber nos cuenta cuándo inició. Pues aproximadamente hace unos 3 años y ya bien bien, voy a estar 2 años aquí con la barbería. Además, nos revela por qué eligió esta actividad. Pues la necesidad, mi hija, era salir adelante y me agarré un día pensando en la noche, pues qué haré, qué haré. Y como le hallaba poquito, le cortaba el pelo a mi hijo y amigos. Y pues me meto a estudiar antes de salirme del banco y así fue, me metí a estudiar y estudié. Y ya cuando vi que ya la hacía, pues renuncié al banco y bendito sea Dios mío, muy bien. A lo largo de estos años, se ha hecho de clientela muy variada. Pues mira, hay de todos los alrededores de tu pueblo Chaneja, vienen muchos de Villidalgo, Aguascalientes, Guadalajara. Y un saludo muy fuerte y especial para todos los que nos visitan de la Unión Americana cuando ven las fiestas. No obstante, a Ever le apasiona lo que hace. Pues mira, para mí cortar el pelo me relaja, se me olvidan los problemas y me gusta, me encanta ese trabajo y me apasiona. Además de cortar el cabello, ofrece otros servicios. De todo tipo, ahorita, pues la barbería se vino con todo. Me enfoqué más en la moderna, en grecas, rostros en la cabeza, fades, I love fade, medium fade, high fade, tapers. Todos los cortes más modernos estamos actualizados para darles un mejor servicio a todos nuestros clientes. La barba también. La barba, también tenemos un afeitado de spa para que se consientan. Tenemos aquí en la peluquería nuestra área de vapor para que se consientan nuestros clientes como se merecen. Para finalizar con el episodio, Ever da unas últimas palabras. Miren, me pueden encontrar Pablo Arramírez 263, tiene en su casa. Es en Teocaltiche, Jalisco. La colonia es San Miguel. Bueno, pues en especial a todos mis clientes, como te digo, que sin ellos no pudiera hacer nada. Toda la gente que me ha apoyado para esto, familiares, amigos, pero en especial a todos mis clientes. Un fuerte abrazo y un saludo. Con imágenes propias y exclusivas, Gerardo Hernández.